¡Hola, hola! ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos y bienvenidas sean todos, todos ustedes una vez más al canal de Cupones para tu Hogar. Espero y se encuentren súper, pero súper bien el día de hoy. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, miren dónde me encuentro en la tienda de CVS. Ya volvimos, ya volvimos porque voy a estar presentándoles algunas de las mejores y buenísimas ofertas que tenemos esta semana. Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis amores, vengan y acompáñenme a realizar estas buenísimas ofertas. Esta semana tenemos especial en estos productos. Miren, dicen Selectos Everdense. Miren, este producto es para limpiar la placa dental. Dice que están, en especial esta semana, compras uno y nos regresan un extra bag con valor de 5 dólares. Lo mejor de todo es que tenemos cupones manufactureros para este producto y lo encontré, mis chicas, encontré el cuponcito. Ahora se los voy a mostrar. Este producto tiene como precio regular aquí en mi tienda de 7 dólares con 79 centavos. Nos vamos a llevar uno de estos. Miren, es así el producto. Y ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno, como les decía, este producto tiene precio regular de 7 dólares con 79 centavos. Para este producto tenemos este cuponcito, miren, de 2 dólares con 50 centavos en la compra de uno. Miren, estos cupones salieron en los libritos de SmartSource 5.22. Si no me equivoco, no le puse la fecha. Pero si estoy mal, aquí abajito les va a estar apareciendo la fecha, ¿ok? Así que voy a estar utilizando este cuponazo. Vamos a rebajar 2 dólares con 50 centavos. Me va a dar a pagar 5 dólares con 29 centavos, pero estaré recibiendo un extravacs con valor de 5 dólares, quedándome al final este producto por tan solo 29 centavos, que es una maravilla de precio para este producto. Esta semana tenemos especial, es los desodorantes Dove. También están calificando los desodorantes D-Grid. Yo en mi caso les voy a presentar este especial, o más bien dicho, voy a estar realizando la oferta con los desodorantes Dove, ya que tenemos un buenísimo rebate en la aplicación de Shopkick. Bueno, miren, estos productos tienen como precio regular aquí en mi tienda de 9 dólares con 49 centavos. ¡Ay, no les dije la oferta! Bueno, estos productos están a compras 1. El segundo 50% de descuento. Cuando compramos la cantidad de 12, nos está imprimiendo un extravacs con valor de 5 dólares. Y están calificando selectos Dove, Degree y también los AXE desodorantes Nespray. Como les decía, yo voy a estar realizando este especial con los desodorantes Dove. Estos tienen precio regular de 9 dólares con 49 centavos. Uno me lo van a cobrar a ese precio, el segundo me lo van a cobrar al 50% de descuento. Y ahora voy a llamar a un encargado de la tienda para que me venga a sacar mis productos. Como les decía, estos productos tienen como precio regular de 9 dólares con 49 centavos dividido en dos. El segundo me lo van a cobrar a 4 dólares con 74 centavos, más 9 dólares con 49 centavos. Y por los dos productos me da un total de 14 dólares con 23 centavos. Para estos productos, yo no voy a estar utilizando cuponcitos personalizados porque no tengo ninguno. Bueno, en realidad tenía uno del Dove de 3 dólares, pero se venció el día sábado. Así que ya nada que hacer. Ya pasó a mejor vida. Así que eso me pasó por dormirme. No había visto la oferta de los Dove si no lo hubiera realizado el domingo. Pero bueno, no importa. De todas maneras, no me va a quedar nada de mal esta oferta. Miren, para estos productos vamos a estar utilizando este cuponazo. Esto con valor de 5 dólares en la compra de dos productos Dove. Este cuponcito lo recibimos en los libritos del Save 6.5. Bueno, llegaron este domingo. Así que ahí voy a rebajar menos 5 dólares. Me va a dar a pagar 9 dólares con 23 centavos. Pero voy a estar recibiendo un extra box con valor de 5 dólares. Quedándome al final por parte de CVS estos productos por 4 dólares con 23 centavos. Pero les quiero dejar saber que en la aplicación de Shopkick tenemos rebate para estos productos. Y el rebate es de 450 Kicks por cada uno. Y como aquí estoy llevando la cantidad de 2. Esto quiere decir que la aplicación de Shopkick me va a estar regresando la cantidad de 900 Kicks. Y por tan solo escanear el producto dentro de la tienda me van a dar 20 Kicks. En total van a ser 900 Kicks que equivalen a 3 dólares con 68 centavos. Entonces dijimos que por parte de CVS nos quedaban en 4 dólares con 23 centavos. Menos los 3 dólares con 68 centavos que nos está dando la aplicación de Shopkick. Al final estos dos desodorantes nos van a quedar por tan solo 55 centavos o tan solo 27 centavos cada uno de ellos. Si tú todavía no tienes la aplicación de Shopkick. Aquí te voy a dejar mi código de referencia para que te unas a mi equipo de Shopkick. Y ahora les voy a explicar cómo nos va a quedar esta súper oferta. Bueno, como les decía estos productos están a 2 por 16 dólares. Para este especial voy a estar utilizando este cuponcito BOGO. BOGO quiere decir compras uno y un producto completamente gratis. Este cuponcito tiene como máximo valor de 7 dólares con 99 centavos. Y lo recibimos en los libritos de Smart Source 6.5. Así que ahí vamos a rebajar menos 7 dólares con 99 centavos. Aparte tenemos este mismo cuponcito. Miren, de forma digital. El que nos está haciendo Gleesh. Este cuponcito se está aplicando automáticamente. Así que este cupón también nos va a rebajar 7 dólares con 99 centavos. Estamos quedándonos al final estos dos productos por 2 dólares o a un centavo cada uno de ellos. Y lo mejor es que aquí estamos calificando para el programa para recibir el cuponcito para un tinte completamente gratis. Esta semana tenemos especial en los productos Garnier Fructis. Esta oferta ya se las compartí el día domingo. Pero hoy la voy a estar realizando nuevamente con la tarjeta de mi esposo. Miren, están calificando las mascarillas. Están calificando las cremitas de aquí todavía. Ay, ay, qué bueno. Shampoo y acondicionador. Aquí usted puede elegir lo que usted quiera. La oferta dice compras 2 por 7 dólares. Cuando compramos la cantidad de 2. Se nos está imprimiendo un extra bag con valor de 2 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Yo me voy a llevar las cremitas y voy a estar combinando esta oferta con otra. Porque tengo un buenísimo cupón que me asignó el sistema de CVS. Los productos L'Oreal Elbeer esta semana están en oferta a compras 2. Y nos regresan un extra bag con valor de 4 dólares. Yo voy a estar adquiriendo la cantidad de 2 de estos. Miren, tienen precio regular de 5 dólares con 49 centavos. Por los dos productos me va a dar un total de 10 dólares con 98 centavos. Pero esta oferta la voy a estar combinando con los productos Garlier. Y ahora les voy a explicar cómo nos van a quedar las dos ofertas. Para este especial voy a estar utilizando, miren, yo tengo este cuponcito que dice 4 dólares en la compra de 18 para High Care. Si su tienda cuenta con la regla del 98% usted no va a tener ningún problema que se le aplique su cuponcito de 4 dólares. Aparte voy a estar utilizando este cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 2 productos L'Oreal Elbeer. La verdad, este cuponcito no sé si estará vigente para imprimir todavía. Por favor, revise la página de cupones para tu hogar.com para ver si todavía está disponible para imprimir. Para los Garnier Fructis, miren, recibimos este cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 2 productos en los libritos del SAVE 6.5. Así que aparte tenemos, miren, este otro cuponcito para los productos L'Oreal Elbeer con valor de 3 dólares en la compra de 2 el que se está aplicando. Así que aquí estamos obteniendo un glitch. Entonces la cuenta nos va a quedar de la siguiente manera. Los productos L'Oreal VIV 5 dólares 49 por 2 más 7 dólares. Vamos a aplicar cuponcito de 4 dólares en la compra de 14. Cuponcito de 3 dólares para los Fructis. Cuponcito de 3 dólares impreso. Y cuponcito de 3 dólares que tenemos de forma digital. Nos va a dar a pagar 4 dólares con 98 centavos. Pero estaremos recibiendo un extravac con valor de 4 dólares por los L'Oreal Elbeer. Y estaremos recibiendo un extravac con valor de 2 dólares por los productos Fructis de Garnier. Al final estos 4 productos nos van a quedar completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Esta semana tenemos esta oferta que no está anunciada. Ya se las compartí, pero hoy la voy a estar realizando nuevamente con otra tarjeta. Miren, estos productos están en oferta a compras 2. Y nos regresan un extravac con valor de 10 dólares límite de una vez por tarjeta. El día de hoy voy a estar adquiriendo este producto que tiene como precio regular de 5 dólares con 59 centavos. Nos vamos a llevar la cantidad de 2 de estos productos. Dicen que son strong. Vamos a llevarnos estos 2. Miren, no me di cuenta. Están estos también que son más grandes. Vienen 8 cantidades, pero son bastante grandes. Creo que mejor me voy a llevar 2 de estos porque ya saben uno que tiene niñitos pequeños y están ahí en el deporte. Todo el tiempo se están lastimando. Así que mejor me voy a llevar esos 2. Y voy a dejar estos aquí. Trae menos cantidades, pero es algo que yo realmente voy a utilizar en casa. Bueno, como les decía, estos productos tienen precio regular de 5 dólares con 59 centavos por la cantidad de 2. Me da un total de 11 dólares con 18 centavos. Eso es lo que yo tengo que pagar ya que no tengo cupones manufactureros y cupones personalizados. Pero voy a estar recibiendo un extra vax con valor de 10 dólares. Quedándonos al final estos 2 productos por 1 dólar con 18 centavos. Y los dividimos entre los dos. Cada uno nos van a quedar por 59 centavos. Excelente, excelente precio para estos productos ya que son relativamente costosos. Y bueno mis chicas y mis chicos cuponeros, esta va a ser la compra que estaré realizando el día de hoy. Espero y todos los cupones se apliquen sin ningún problema. Ya saben que al final de este video les muestro mi recibo para ver si se aplicaron o no se aplicaron todos los cuponcitos. ¡Vamos a pagar! Y bueno mis chicas y mis chicos, aquí les muestro el recibo de mi compra. Hice dos transacciones. Discúlpenme que no les pude grabar el final desde la tienda ya que tuve que ir a recoger a mis niños a la escuela. Bueno miren ahí están los productos Clayrol del cabello 2 por 16 dólares. Aquí están los desodorantes Dove 1 a 9.49. El segundo me lo cobraron a 4.75. Por aquí están las banditas Next Care. Ahí están 5.59, 5.59. Y el producto bucal. Ahí están las tabletas 7.79. Cupones que se aplicaron. Un cuponcito manufacturero de 7 dólares con 99 centavos para los Clayrol. Cuponcito de 2.50 para el producto Eferdent. Cuponcito de 5 dólares para los desodorantes Dove. Ahí está el glitch chicas. Ahí está el glitch de los Clayrol. 7 dólares con 99 centavos. Aquí yo rolé 20 extra bucks. Más el porcentaje del 2%. Hay unos centavitos. Me dio a pagar 5 dólares con 64 centavos. Más taxes. Obviamente. Y me regresaron mis 10 extra bucks. Aquí están. Miren. Por los productos Next Care. Las banditas. Me regresaron mis 5 extra bucks por el producto Eferdent. Y me regresaron mis 5 extra bucks por los productos. Los desodorantes Dove. Aquí está el segundo recibo con los productos Garnier. Miren. Aquí hice un cambio chicas. No me traje las cremitas del cabello. Las cambié por las mascarillas. Porque no tengo muchas mascarillas. Pero cuestan exactamente lo mismo. Ahí están las mascarillas. Aquí están los shampoos L'Oreal Elvib. 5.49. 5.49. Es cupones que se aplicaron. Cuponcito de 3 dólares para los productos Garnier Fructis. Cuponcito de 3 dólares impreso para el producto L'Oreal Elvib. Cuponcito digital. El que nos hizo Glish del L'Oreal Elvib. Ahí está. Aquí se aplicó perfectamente bien el cuponcito de 4 dólares en la compra de 18 para High Care. Aquí yo rolé un extra bucks con valor de 5 dólares. Recuerden que el total era 4.98. Ahí perdí 2 centavitos. Pero no pasa nada. Porque recuerden que esta compra nos quedó gratis. Más ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Así que hasta el momento me está quedando gratis. Con una ganancia de 1 dólar. Me dio a pagar cero. Pero me regresaron mis 2 extra bucks por los productos Fructis. Y me regresaron mis 4 extra bucks por los productos L'Oreal Elvib. Quedándome al final esta compra completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar. Y aquí están mis 2 recibos. Al final toda esta compra me quedó completamente gratis, gratis, gratis. Mis chicas, espero y ustedes también estén aprovechando esta súper, súper semana en la tienda de CVS. Y bueno mis amores, si todavía no estás suscrito al canal, te invito para que te suscribas. Dale like a este video si te ha gustado. Comparte mi canal, comparte mis videos. Y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario que te parecieron estas súper, súper y buenísimas ofertas que estuve realizando en la tienda de CVS. Y bueno mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.